La primera etapa en la que se lleva a cabo pre-campañas y campañas, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuándo inicia una y cuándo empieza la otra? Ah, perfecto. Mira, los procesos de selección interna son los mecanismos mediante el cual cada uno de los partidos políticos que va a participar en la elección designa a sus candidatos. Entonces, estas, de acuerdo al artículo 168 del Código Electoral del Estado de Morelos, se llevarán a cabo a partir del 15 de diciembre del año previo, es decir, de este año. Durarán como máximo dos terceras partes del tiempo en que dura la campaña. En este caso tendrán que ser 30 días máximo de pre-campaña y tendrán que concluir a más tardar el día 15 de febrero. Pero, efectivamente, las cuentas si uno las hace, pues son 60 días, ¿no? Esto qué quiere decir, que el órgano electoral puede una de dos opciones. O abrir este plazo tan amplio y decir, dentro de este periodo de tiempo, cada partido político me debe avisar qué 30 días va a tomar para hacer su pre-campaña, sería una opción. Y la segunda opción sería, creo yo que será la más probable, que el Instituto Nacional Electoral, dentro de la facultad que tiene para la fiscalización de los recursos que van a utilizar los precandidatos, haga una tracción sobre ese tipo de calendario y sobre esos plazos y establezca un plazo único. Es decir, sin violentar el marco normativo de aquí, del Estado de Morelos, establecerá los 30 días con una fecha fija, donde todos los partidos políticos tendrán que llevar a cabo su proceso de selección interna, para evitar que unos empiecen el 15 de diciembre, otros el 15 de enero, unos el 20, etcétera, ¿no? Sino que sean 30 días para todos, perfectamente establecidos por la Autoridad Nacional Electoral, para que tenga una facilidad en la fiscalización de dichos recursos y en la presentación que están obligados, en presentación de informes a la que están obligados cada uno de los candidatos. ¿Y la campaña? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Es el mismo plazo para diputados locales que para diputados, que para presidentes municipales? Y ahorita platicamos de la forma en cómo se van a llevar a cabo estas campañas. Sí, claro. Bueno, si quieres, antes de entrar al tema de campañas, plazo de registro de candidatos. En el caso de Morelos está establecido que tendrá que ser del 8 al 15 de marzo, cuando se lleva a cabo el registro de candidatos, fecha que también me parece que tendrá que el órgano nacional electoral, el INE, fijar una postura al respecto, por lo mismo que comentábamos hace un rato, ¿no? Tener un registro perfecto de los candidatos que han sido registrados, ese es el caso de Morelos. ¿Y las campañas? Las campañas es un tema que, de acuerdo al calendario que tendrá que aprobar el Consejo Estatal Electoral, se establecerá el inicio y la conclusión. Yo te podría, suponiendo, por lo que establece la ley del periodo de 45 días que ya es como tal la campaña, tendría que ser entre el 19 de abril y el 2 de junio. Ese es el plazo que se correspondería a esos 45 días. Obviamente, guardando los tres días previos al día de la jornada electoral, que la propia ley establece en los que no se pueden realizar actos de proselitismo, serían del 19 de abril al 2 de junio. Sin embargo, les repito, tendríamos que estar atentos a lo que vaya a aprobar, en su caso, el órgano electoral en su calendario electoral. Estamos viviendo tiempos inéditos con esta pandemia que nos afecta a todos en el mundo. Desde luego que los procesos electorales en el país ya se han visto afectados con el retraso en Coahuila, en Hidalgo, que se van a llevar a cabo en este año, pero ya llevan un retraso. ¿No ves la posibilidad de que se posterguen las elecciones del próximo año? Bueno, desde mi punto de vista veo una nula posibilidad de que sean canceladas las elecciones del próximo año. Por el contrario, yo creo que el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano rector a nivel nacional de los procesos electorales, está teniendo las previsiones necesarias, lo han platicado los consejeros nacionales electorales, están encaminando todo su esfuerzo para tener las medidas necesarias para llevar a cabo la jornada electoral el 6 de junio. Yo te podría decir un acuerdo relevante que aprobó hace un par de semanas el órgano electoral, el nacional, están auditando un sistema para voto electrónico. Lo platicamos la vez pasada. Podría ser dos maneras de voto electrónico. Voto presencial, digamos, en un aparato electrónico en la casilla, para hacerlo mucho más ágil y evitar tanto contacto entre seres humanos. O un voto electrónico, entendido este como un voto vía correo electrónico, por decirlo de alguna manera. Mira, ellos se están adelantando y han hecho una licitación y que ya adjudicaron a una empresa para que audite un sistema que están desarrollando y ver la confiabilidad de poder desarrollar este sistema. Lo van a hacer en dos vertientes, tanto para voto en el extranjero, como una posibilidad que se ha tocado, no es un hecho definitivo, pero se ha platicado para también la elección constitucional en este país. Y probablemente pueda ser quizás hasta más barato que presencial por la impresión de papel, de la compra de tintas, no lo sé, pero digo, se me ocurre que quizás podría ser hasta más barato de manera electrónica y avanzar como ya lo hacen otros países. Efectivamente, Javier, yo creo que en un primer momento podría resultar un poco costoso desarrollar ese software, implementarlo, pero bueno, en posteriores elecciones donde se podría seguir utilizando, ya sería mucho más barato que lo que implica la impresión de tantas boletas, mamparas, todo lo que implica un día de jornada electoral. Las campañas no van a ser como tradicionalmente las conocemos. También es posible que, tú ves posibilidades que el INE emita algunos lineamientos respecto a las campañas como las conocemos, mítines multitudinarios, justamente cuidando ese tema de la pandemia para evitar que se disparen los contagios y muertes en México, que pudieran ser campañas virtuales y en ese sentido pudiera haber algún lineamiento especial para que candidatos y partidos tengan aperturas en medios de comunicación electrónicos, que se canceló esta disposición en una reforma electoral anterior o que puedan hacerse campaña a través de redes sociales. Bueno, sin duda alguna, como bien refieres, el hecho inédito que se vive a nivel global de la pandemia por COVID-19, implica un gran reto para las autoridades electorales, para los candidatos, para los partidos políticos. Efectivamente, pudiera ser que el Instituto Nacional Electoral emita algún lineamiento al respecto sobre mítines, sobre concentraciones de gente, pudiera ser que únicamente hagan referencia a la responsabilidad de cada individuo y obviamente observando lineamientos emitidos por una autoridad distinta, como es la Secretaría de Salud, los gobiernos de los estados, es decir, el semáforo que se utiliza en cada estado. Es decir, es un tema de análisis profundo que tendría que ser un acuerdo con mucho consenso a nivel de partidos políticos, sociedad y actores políticos para poder todos coincidir con un tema en el cual una campaña electoral tenga el menos contacto físico y pudiera ser un tema más virtual, más de redes sociales, más de correspondencia, inclusive, como recordarás hace 20 años, llegaban las cartitas a las casas de los ciudadanos, donde el candidato ponía sus propuestas por escrito. O sea, a lo mejor regresar un poquito al pasado, donde era una campaña más de aire, se le dice. Más de aire, más de espectaculares, más de comerciales de televisión, más de, más concretas, puntos concretos emitidos en cartas o en, o en otra forma de contacto con el ciudadano. Yo creo que la inmediatez que nos brindan ahora las nuevas tecnologías de la información, todas las redes sociales, permiten una interacción inmediata y efectiva entre candidatos y los votantes. Es una oportunidad que no debemos dejar de ver. Claro, sí, desde luego Jesús. Pues muchas gracias por este comentario muy amplio y muy preciso de los pasos que lleva todo este proceso electoral que arranca ya y pues lo que podríamos esperar a lo mejor en las campañas y así como en la propia jornada electoral que pudiera llevarse a cabo de esas dos maneras, como dices, presencial o virtual. ¿Por qué no? Si a Emilio Lozoya le permitieron que firme vía electrónica su asistencia ante el juzgado, pues ¿por qué no podríamos votar vía electrónica a través de correo o de alguna otra plataforma, no? Sería, aparte, algo maravilloso. Sería algo que generaría una economía para este país, a final de cuentas. Sería, aparte, dar un paso ya como ciudadano. Recordemos que las elecciones en México son de las más caras del mundo por la desconfianza que existe entre ciudadanos, entre autoridades y entre actores políticos. Sería un paso importante de madurez política de este país, el tener, confiar en sus autoridades electorales, confiar en una plataforma en la cual puedan emitir su voto, que sea perfectamente auditada, verificada, que todos podamos ver que el voto que nosotros emitimos por esa vía fue el que nosotros expresamos. Sería genial. Punto por punto.